Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Lleva la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Mi camino por vivir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que queda por vivir No, no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y de andar andando por andar Por un camino sin final Yo voy sin mirar atrás Quiero ser tu acompañante